Señor Ponce. Gracias, señora presidenta. Señora Marcos, me ratifico, obviamente, en la indecencia y en el postureo, sobre todo por su parte, que usted ha sido partícipe de lo que hizo el anterior gobierno del Partido Popular. ¿Y qué quiere? Que le vuelva a recordar los datos. Antes he enseñado esta gráfica. Cuando empezaron los recortes tremendos en prevención, siguió aumentándolo de extinción. ¿Tendrá algo que ver eso con los contratos de los aviones? ¿Eh? Porque parte del anterior gobierno parece que está afectado por un amaño a nivel internacional en este tema y que algunos se los llevaron a expuertas. ¿De acuerdo? Cuando se disminuía en prevención, previo a los incendios de 2012, se seguía aumentando el dinero en extinción. Era muy significativo. Pero, a ver, yo le he contestado a todas y cada una de las ocho propuestas que hace y no me hable de bipolaridad. Yo sigo manteniendo ahora lo mismo que mantenía hace dos, tres y cuatro años, solo que hay un gobierno que lo está haciendo. Y que usted venga ahora a pedir aquí que se haga lo que ya se está haciendo, cuando durante 20 años y los últimos cuatro fueron incapaces de levantar una voz en ese sentido, pues me parece postureo, indecencia y todo lo que le he comentado. Y, por tanto, esta noción de ustedes es innecesaria y es inoportuna, que es como se la he calificado. Y le he dado argumentos. Entremos en lo de las mesas de concertación. ¿Y qué es lo que se ha hecho después de los incendios? Después del incendio de Pego, ustedes fueron incapaces de encargar ese informe que se pedía después de los grandes incendios. Y cuando llegó el gobierno del botánico, para emprender a ver qué se hacía en aquella zona que se había quemado los últimos días de su gobierno, tuvieron que, lo primero, encargar ese informe al CEA. Y, posteriormente, lo que hicieron fue reunirse con todo el mundo para darle participación y de ver de qué manera se restauraba y se preveían actuaciones para no volver a repetir los errores del pasado. Porque ustedes lo que hacían era, a los pocos meses de los incendios, hacerse la foto repoblando, sacar la madera quemada para que no quedara testigo de su nefasta actuación forestal y poco más, porque luego ya los terrenos quedaban olvidados. Ya le he dicho que prometieron 9 millones después de los incendios de 2012 y han dado poco más de 3. Por tanto, el postureo y esas cosas es intrínseco a su forma de actuar y es muy triste que vengan aquí, además, utilizando colectivos sociales, que es lo que vienen pidiendo aquí. ¿Y cómo se atreven a pedir que se hagan accesos y cómo se atreven a decir que no se ha podido actuar adecuadamente porque los accesos eran inadecuados en Artana o en Volvaito o donde fuera? Pero si es que son miles de kilómetros de pistas forestales que ustedes han abandonado. Y en un año es imposible hacer todo eso. Y se lo he dicho, hicieron una propuesta de 40 millones de años anual, de 40 millones de euros anual, de los cuales se gastaban 3. Un plan absolutamente inabordable que ustedes no pudieron cumplir y que este Gobierno va con lupa a mirar cada una de las actuaciones que se hace con esos 3 millones que se pueden hacer muchas cosas. Si se dedican a hacer enormes cortafuegos que luego se abandonan, eso no sirve para nada. Es lo que hacía el Gobierno del Partido Popular. Este Gobierno, con el poco dinero que hay, con rigor científico y con participación, hará lo que hay que hacer, que es darle la vuelta al modelo de gestión forestal, hacer una verdadera prevención de incendios y prevenir, como bien dijo la consellera, los incendios dentro de 10 o 15 o 20 años, actuando donde ustedes no han actuado en estos 20 años. En planes de prevención de incendios, en interfaz urbano-forestal y en todos los aspectos que le he comentado, señor Marco, por tanto, me ratifico, posterior, innecesaria y una propuesta indecente viniendo de quien viene. Nada más.